El Pueblo Fantasma de Mérida Misnebalam, sede de leyendas urbanas o de orden paranormal, cuenta con una rica historia. Hace 100 años, fue uno de los puntos más importantes de la península de Yucatán. La construcción, de lo que hoy es un pueblo fantasma, comenzó a finales del siglo antepasado. Pero realmente, su esplendor ocurrió, durante la época del auge en Ekenero, en el año 1920, de acuerdo con documentos originales que respaldan este dato. La importancia de esta hacienda, es indiscutible cuando se entiende, que el Eneken, era considerado como, el oro verde, en la época prehispánica, incluso, apenas en el siglo pasado propició una derrama económica muy importante. Naturalmente, cuando el hilo sintético llegó, la industria del Eneken se fue empicada, incluyendo la hacienda de Misnebalam. Los dueños de Misnebalam Según uno de los documentos, que posee la biblioteca de Yucatán. El señor, don Fidencio Marqués, era el dueño original de la hacienda, pero el 22 de octubre de 1921, sufrió un atentado, cuando se dirigía a su propiedad. Uno de sus hijos, logró llevarlo herido a Mérida, donde le salvaron la vida. Después de ese ataque, sumado a que la industria decayó paulatinamente, la hacienda y todo el pueblo alrededor, comenzó a ser abandonado, hasta que en 2005, fue declarado con población cero. En cada rincón del territorio mexicano existen historias y leyendas fincadas en un pasado lejano. Una de estas historias, sucedió aquí, perteneciente a la subcomisaría de Santa María Yasche, del municipio de Mérida. Ubicada, en el kilómetro 17, de la carretera Mérida-Progreso, que en sus años prósperos, fue habitada hasta por 170 personas. Hoy en día, literalmente un pueblo fantasma, puesto que todos sus habitantes, optaron por abandonar el lugar, dejándolo a la gracia de Dios y de la naturaleza. Algunas teorías, dicen que fueron huyendo, por miedo a lo que les sucedía, y otras que por la falta de agua. Leyendas en el pueblo fantasma Una de las historias, que colocan a Misnebalam, como un lugar donde ocurren sucesos paranormales, es precisamente protagonizada por Don Fidencio. Resulta que un 22 de octubre de 1921, mientras iba en camino a su finca, acompañado de un trabajador y su hijo, fue interceptado, y asesinado por lo que parece, fue un ajuste de cuentas. La gente del pueblo, decía que desde que ocurrió este hecho trágico, comenzaron a ocurrir sucesos paranormales, llegando al grado de asegurar que se ha visto rondar al fantasma de Don Fidencio. La leyenda de Juliáncito Decenas de artículos y testigos, aseguran que en el pueblo fantasma de Misnebalam, habita el fantasma de un niño llamado, Juliáncito. Incluso, varios programas y canales dedicados a lo paranormal, han realizado un sinfín de trabajos relacionados con este caso. En el lugar, hay un altar, para que puedas dejarle un dulce o juguete a Juliáncito, así no te haga travesuras. Según cuenta la leyenda, Juliáncito de 9 años de edad, e hijo de trabajadores de la hacienda, fue agredido sexualmente por un peón, después se quitó la vida. Desde ahí, muchos visitantes al pueblo fantasma, se han encontrado con Juliáncito, incluso muchos cuentan, que les ha hecho bromas, como aventar piedritas, o correr entre las casas azotando las puertas y ventanas, por lo que los visitantes cuando van al pueblo fantasma, le llevan un dulce o algún juguete. El monje de Misnebalam Es común también, la historia de un monje, que por las noches aparece en la iglesia del pueblo, la cual está justo frente a la entrada de la hacienda. Este supuesto espectro, viste una túnica negra y sube al techo de la iglesia y abre los brazos, algunas veces hace ruidos extraños. También algunas personas cuentan que lo han visto rondar con la vela en las manos. Esos son los avistamientos más populares, pero hay historias, como cuentan otras personas. Dicen que desde que van llegando al lugar, y durante su trayecto al pueblo, les han aventado pequeñas piedras en las ventanas y vidrios panorámicos de sus autos, o estando ya en el pueblo, ven como algunas sombras salen o ingresan del pozo. También hay quienes han escuchado como voces y ruidos extraños, provenientes de las casas abandonadas, y se ha visto en algunas de esas, que prenden las luces. Uno de los vídeos más famosos es el grabado cuando se realizaba un juego de Airsoft. El demonio de Misnebalam Los más ancianos, en los poblados cercanos, advierten, que del que deben tener cuidado, es el demonio, que se le ha visto en otras fechas, pero suele aparecer mucho más, en el mes de octubre. Disfrazado de una persona normal, que ofrece a todos los que llegan, dinero, éxito, y placeres, pero sólo a quienes, estén dispuestos a vender su alma. La mayoría de las personas lo toman a broma, eludiendo el ofrecimiento, ante el evidente enojo del ser maligno. Pero no ha faltado alguno, que siguiendo la broma, aceptan el trato, enloqueciendo al poco tiempo, y desapareciendo sin dejar rastro alguno. La última vez, que se supo del demonio, y que a veces, adopta la forma de una atractiva mujer, fue en el año 2014, por lo que se previene a los aventureros, que tengan planeado acudir en el mes de octubre a este lugar, pues podrían tener un encuentro con este ente del mal. Como te podrás dar cuenta, el mote de Pueblo Fantasma no sólo está relacionado con la realidad de población cero que existe en esta bella hacienda, sino a las leyendas que se han generado en torno al pueblo. Misnebalam pertenece a la subcomisaría de Santa María Yasche, ya que hay otra comunidad con el nombre de Misnebalam. La que buscamos se encuentra en el kilómetro 17 de la carretera Mérida-Progreso, pero ojo, esta es la desviación, porque después, deberás adentrarte a un camino de tierra unos 5 kilómetros, donde verás ganado y algunas pequeñas construcciones. Identificarás Misnebalam rápidamente, llegar al Pueblo Fantasma de Misnebalam realmente es fácil y no hay nadie que cobre alguna cuota. De hecho no hay nadie, pero es justo aquí, donde comienza tu aventura de exploración, y para lograrlo podrás dedicar muy poco tiempo si estás en Mérida, debido a la cercanía. En su momento, la Dirección de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida, mostraron su interés, por establecer rutas turísticas en bicicleta, que lleguen al Pueblo Fantasma, pasando por un sitio arqueológico, cercano a esa comunidad y otra que lleve al cementerio. El lugar ha ganado fama, por lo que se hicieron trabajos de señalización y logística del recorrido. El simple hecho de recorrer el camino, que lleva a una añeja hacienda, que en esencia, es el corazón, de lo que era un pueblo, con una próspera industria enequenera, te llena de una apasionante sensación de nostalgia. La aventura vale la pena. Te adentrarás al México Antiguo, uno prácticamente posrevolucionario, donde la historia se guarda, en las paredes de las construcciones de este lugar, pero eso sí, estarás en total soledad. Vive, viaja, siente esta aventura, te prometo que no lamentarás visitar este lugar. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Escríbenos, ¿has visitado este lugar? Cuéntanos tus experiencias. Créditos, Gabriel Lago Centeno de México Desconocido Créditos, Gabriel Lago Centeno de México. Cuéntanos, Gabriel Lago Centeno de México. Créditos! Querido,ienia de Unión del México. Gracias por ver el video.